Seguimos aquí desde el LAMC y ya me encuentro con otro grupo, ellos son afro-beta, ok, ¿cómo están compadres y comadres? Super bien, gracias a Dios, pudimos venir a LAMC y estamos super ilusionados con estar acá. Tenemos el poder de la tocada de la noche todavía, estamos en buenas energías. Fue super bien en el bar ese donde estuvieron tocando, traen unas cosas muy chidas, déjame felicitarlos, traen unas ondas bien, no sé, muy movibles, pero muy nuevo, muy fresco. Háblenme un poquito de su música para la gente. Siempre estamos inspirados por las experiencias personales o las canciones que tienen que ver con el amor y no sé. ¿Qué ritmos manejan? También hable un poquito de eso. Es un sonido electropical, así un sonido de la mezcla de la fusión electrónica con latina, con rock, pop, electro. Tecno, electro, muy bailable, siempre moviéndose. ¿Cómo les va por allá? Son de Miami, ¿no? ¿Cómo les va por allá ese tipo de ritmo que ustedes están manejando? Hay un movimiento bastante grande de música descarga, de música descarga electrónica y nosotros formamos parte de ese grupo como bandas como Spam All Stars, todos somos amigos y todos nos influyemos. ¿Cómo van con el disco? ¿Ya tienen uno o viene o cómo está ese asunto? Estamos grabando. Estamos grabando ahora mismo trabajando con unos productores amazing, se llaman Songo Sounds, que trabajaron con Cultura Profética y Calle 13 y estamos metiendo nuestra malicia con ese género, and it's good stuff. ¿Y esto va a ser algo totalmente independiente o ya vienen apoyados de una disquera, traen distribución o cómo va? Ahora mismo estamos super underground porque no tenemos disquera, pero nos encanta tocar en vivo. Para nosotros eso es lo más importante que hay. Pero si nos está patronizando MySpace Latino, que es la razón que estamos aquí. Y hay que mencionarlo, ¿no? Porque por algo fue que ustedes fueron escogidos, ¿no? ¿Cómo se dio ese asunto? Fueron, escogieron ocho bandas desde Miami y en ese momento fue un voto online y de esos salieron cuatro y de esos cuatro fueron nosotros, fuimos a competir y de esa competencia salimos nosotros y ganamos y ahora con MySpace Latino uno de los premios fueron venir acá y tocar en el MC. Bueno, oye, pues el plan a futuro entonces, seguirle dando, quedarse en Miami o pasar... Sacar el disco y gira, para tocar nuestra música por todo el mundo. ¡Mira! Oye, bueno, pues si quieren saber más sobre este grupo, ahí está la información en pantalla. Muchísimas gracias, es un verdadero placer saludarlos. Sigan adelante, muy chida la onda que traen, ¿ok? Vamos a continuar con nuestro programa. Esto fue Afro Beta, aquí en la Galería Alternativa.